¡Ole perro! ¡Ole perro! ¡Espaldas planas! ¡Espaldas planas! ¡Se viene el conteo! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Y estamos aquí de nuevo en uno de los castillitos de... De este jueguito que se llama Yoshi's... Y aquí ya estamos en el castillito que pretendíamos... ¡Ah, caray! Ahí está. Hacen la vez pasada, muchachos. Ya ven que queríamos irnos directo. Queríamos irnos con Tokio, Japón. Y cual, nanay, nos mandaron para atrás, muchachos. Dijeron, ¿qué pretendes, muchacho? ¿Hacer qué? Y yo así como, pues, señor, quería pasar esa cosa, ¿no? Y nos dijeron, ña, ñégate, ña. No es eso posible. Así es que vas a tener que trabajarle. Vas a tener que darle con todo. Porque si no, aquí te despachamos. ¡A ver, ya ven, ya ven! Les dije, espérate, espérense, espérense, muchachos. ¡Ah, carambolas! ¡Ya! Yo te ayudo con eso, muchacho. ¡Súbele! ¡Chao! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, güey! ¡Ah, es mañoso! ¡Le puse una trampa! ¡Corre! ¡Ahí está, ahí está! También necesitamos más huevitos, muchacho. ¡Corre! Podemos romper este también. ¿Pero para qué, muchachos? ¿Para qué gastamos nuestros huevos en algo aquí, no? A ver, aguanta. Ven aquí. Creo que es que solamente es para llegar a esas, este... A ver, vamos a intentarlo, muchachos. ¡Oh! ¡Ah, Shed no le diera el último que tenía! Ni modo, ni modo. Así es la vida, así es la vida. Les dije que a veces se gana, a veces se pierde. ¡Ah, que vaya para abajo! ¡No, no, no! Pues sí seré. ¡No, no, no! Yo conozco sus mañas, sus trampas, sus asquerosidades. Por eso confiaré en esta flechita azul. Que va directamente al éxito. ¡No, no, no! ¡Ay, es que si no se larga! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vate! ¡No! 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 Confía en ti, flechita azul, y me decepcionaste. Mira, escúchame. Es que si te estuvieras quieto, cabrón, te diría como... ¡Ay, sabes qué! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Me muero! ¡Mira cómo me muero! A ver. Maldita flechita azulita que tranza. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me jugaste de esa manera? ¿Aquí abrí esa onda y me caí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Tal si hay algo secreto, se los dije. ¡Ah! Andabas ahí, escondiendo los secretos de la vida, chavo. A ver, ¿qué es eso? Ah, bien, entonces, bien. Entonces, ahí te voy, ahí te voy. Déjame primero ir a ver acá abajo qué tranza. Eso, y era de este lado también. ¡Cómo no! ¿Más escaleras? Perfecto, perfecto. Yo vine aquí a descubrir, muchachos. Vine a ver qué tranza. Si está muy bien. Si está bien instalado todo. A mover, a mover. Más escaleras. Perfecto. Yo, yo me rifo. Yo aquí vine a triunfar. ¡Ay, caray! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué traes aquí? ¿Qué traes aquí? Déjame adivinar. Nada, ¿verdad? Más escaleras. Vientos, perfecto. Ah, es que estas cositas, yo pensé tontamente. ¡Ah, qué tonto! No, ya bailó, ya bailó. ¡Maricillo Pillo! Ven aquí, eso. ¡Uh! Bueno, lo hicimos bien hasta el momento. Yo pensaba que esas cadenitas eran como las de Mario World, muchachos. Que podía pasarme por acá, pero no. Lo descubrí a la mala, muchachos. A la mala. Vámonos por acá. Sí, vientos, vientos. Espérame. Ahorita voy a la puertita. A ver qué tranza de este lado. Yes. Y abrimos aquí. Yes. ¡Déjame pasar, maldito! ¡Déjame pasar! ¡Uh! Todavía pudo... ¡Ay, wey! Déjame ir a la puerta. La puerta primero, porque si no... Se nos han pasado muchas sorpresas y muchas cosas así. Ah, mira, pues no era la salida. Ahí me está diciendo que me aviente mucho. Tengo mucho miedo de hacerle caso. Ah, sí se puede. Sí se puede. Es que, muchachos... Verte, va. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo disparo ahí? Diablo. Otro, maldito. A ver, otra puerta. ¡Demonios! Y así queríamos hacerlo en el capítulo pasado. Ah, mira, aquí estábamos del otro lado. Simplemente. Perfecto, perfecto. Ya vimos que aquí el chiste es llegar del lado donde está el checker point, muchachos. ¿No? Mira, si aquí salgo. Supongo que me tengo que ir por el lado azul, pero... Esa flecha, muchachos. No confío en ella, muchachos. No confío en ella. Ustedes la vieron. Me traicionó. Me hizo así sentir... Ay, 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 nos vemos. Perdóname, flechita, perdóname. Ay, la madre. Ah, qué tonto, inútil, asqueroso. Me caí. Vamos a ver. ¡Yoo! ¡Shitballs! Ahora tengo que dar toda la maldita vuelta, ¿no? Creo eso, eso es... Pero no seas mamo. Ahí voy, ahí voy, muchachos. No desesperen. ¿Qué? A ver, aquí necesitamos una llave. No, pero no la tenemos. Vamos, aquí el chiste es aventarte y llegar hasta ese lugar, ¿no? Supongo. Vamos a ver, vamos a ver, muchachos. Yo sé de esto. ¡Ah, shitballs! Era así, era así, era así. ¡No! ¿Por qué? A ver, entonces, ¿por dónde demonios será? No tengo ni la más mínima idea. A ver, vamos a tirar uno por aquí. A ver, qué rayos. No, no se puede, no se puede. Tenemos que ver. ¿Qué rayos? Yo no vi otra salida. Yo siento que debe de ser por esa puertilla, muchachos. Porque aquí no hay de otra, miren. Miren, vamos a ver por acá. Déjame pasar. No, pi. Me dijeron no. Así que tenemos que dar otra magnífica y bonita vuelta, muchachos. Yeah. Yes. Eso era. Eso era. Buscar unas escaleras. Ya era mucho usar mi habilidad para llegar ahí. Estaba... No era imposible, pero sí era complicado. Mira, pum. Ya acá la calle. Aquí está la llave. Sí, es la que necesitábamos. Allá arriba. Ay, güey. Yo pensé que no la había agarrado y dije... No seas mamón, Yoshi. No seas mamón. Estamos bien. Estamos tranquilos. Ay, joder. El diseño de estos lugares está impresionantemente difícil, muchachos. La verdad. ¿Para qué les viento? Shigeru sí dijo... A ver, espérame. Se las voy a poner complicadas a estos chavos, ¿verdad? Yo digo que sí. Vámonos. Vámonos. Que ya está el jefe aquí. Aunque es el castillo grande, dudo que sea tan sencillo, muchachos. Vertebra de perro. Ojalá. Ojalá. Miren, tú me están preparando. Ay. ¿Tú quién eres? No, no. Ya te vi. Te vi, puerco. Tus negras y asquerosas y cerdas. Intenciones. Aléjate de mí. Yes, motherfucker. Yes. Eso te sacas por meterte con Yoshi, my friend. Eso te sacas por meterte con Yoshi. Ah, regresaste por más, perrín. No seas cabrón. No seas cabrón. Ay, güey. Ay, hijo de tu madre. No, no, no. Aléjate. Oh, no, ma. Uy, está loco ese güey. Ven aquí. Ven aquí. Eso. Adiós, adiós, adiós. Antes de que ese güey regrese. Oh. Ah, otra vez. Arkanoid, muchachos. Se llama esta madre. Arkanoid. Yes. Es el juego al que me refería con esta onda. Oh, sí, es el Arkanoid. Demonis, ya dudo de mi propio dato, muchachos. Ahí está. Ni modo. Ese es el juego al que estamos refiriéndonos. Les iba a comentar lo complicado. Oh, ay, 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 ay. Ahí está. No, tú dale, tú dale, mijo. Yo me quito. Vale. Perfecto. Mira, casi abrimos todo. Vertebra. Aquí ya chocó. Vertebra. ¿No volverá a repetir ese tiro hermoso? Mira, ahí está. Ahí está. Otra vez, otra vez. Perfecto. No nos falta uno. ¡Opa! Ya. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¡Vámonos! Ahí está, muchachos. Creo que estuvo más tranquilo que el castillo intermedio del capítulo pasado. Todo demonios. Pero supongo que aquí va a estar complicado y me quedan dos huevitos. Los suficientes, muchachos. Los que todos tenemos aquí. Vámonos. Vamos a darle. Ay, Dios de su madre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, ya me cansé de tanta pinche escalera, cabrón. Por si hay golpes, por si hay golpes, por si hay, a ver, ay, güey. Oh, shit. Neblina. Ay, güey, ay, güey. Con cuidadito, con cuidadito, Yoshi. Que aquí no las amanecemos. Ay, ay, ay. Se siente re feo, muchachos. Siento que no respiro. Ay, bien, solo fue temporal. Solo fue temporal. Perfecto. ¿Quién sabe para dónde vamos ya? Ah, ya está. No. No, no, no. Oh, shit. No me dejaron. Tortuguita, tú y yo somos compañeros. Demonios. ¿No lo recuerdas, acaso? Pequeño Koopa. Ven hacia mí. Entonces ve y destruye el mundo de Yoshi. Joder, tu madre no se anda con jaladas, muchachos. Usa su magia para mal. Podría ser su magia para bien. Y hasta lo agarren en... En no sé dónde chingado se llamaba la escuela de Harry Potter. Pero esa, mera. Ay, güey. Venga. Estoy listo. Estoy listo, muchacho. ¿Qué traes? Uh. Oh, vas a saltar, ¿verdad? ¿Vas a saltar? Oh, se puso de pie. Se puso de pie. Tengo miedo. Ahora, ¿qué hago? La plancha de cinco estrellas. No me la esperaba de ti, puerquino. No me la esperaba de... Ay, ay, hijo de tu madre. Oh. Párale, perro. Escupe, Lupe. Escupe, Lupe. Oh. Oh. Otra vez. Ah, ya se murió, creo. Oh. Mientos. Creo que eso fue suficiente, muchachos. Tengo que darle la pancita. Tengo que darle la... Oh. No, 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 no. No, la plancha de cinco estrellas. No. Ah. Shit, mon. No sabía que estaba hablando con un fan de la lucha libre, muchachos. Oh, shit. Es que esto es complicado. Esto es complicado. Ven aquí, chamaco pestoso. Eso. Vámonos. Agárralo. 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 Ay. Aguado. ¡Uah! Ah, me falló. Me falló el tiro. Órale, perro. Vale, perro. Otro. ¡Eso! ¡Lo tengo que tirar! ¡Lo tengo que tirar! ¡Eso! ¡Y aah! ¡Toma, perro! Eso estuvo bueno, ¿eh? Estuvo impresionantemente. ¿Vieron qué... qué... qué capacidad, muchachos? ¡Uah! ¡Escupe, Lupe! ¡Eso! ¡Ey! ¡Madrefoco! ¡Madrefoco! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para atrás, para atrás, atrás! ¡Perrina atrás! ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Ah! ¡Ahí esto! ¡Cosquillitas en la panchis! ¡En la panchis! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que ahí viene! ¡Ahí viene el perro! ¡Ahí viene el perrín! ¡Eso! ¡Oh! ¡Escupe! ¡Escupe, Lupe, Lupe! ¡Echa más, cabrón! Que no es que te tengo que matar, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Perro! Esto estuvo complicado. ¡Oh! Demones, solo tengo... Ah, no. Sí tengo demasiados huevillos. Tengo demasiados huevillos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pinche John Cena? ¡Ahí viene el perro! ¡Ahí viene el perro! ¡Espaldas planas! ¡Espaldas planas! ¡Se viene el conteo! ¡Bum! Y pueden contarle hasta mil a esta tortuguita pedorra porque aquí se fue. Se fue y explotó. ¡No! ¡Como en Mortal Kombat, muchachos! ¡Qué rayos! ¡Vámonos! ¡Llaves, llavesón, loco! ¡Me gustó! ¡Me gustó esta pelea, muchachos! Estuvo reñida. Estuvo buena. Estuvo... Estuvo muy, muy buena, muchachos. ¡Vámonos! A lo que sigue. Porque si no, nos atrasamos un buen apenas. Vamos en el mundo número cuatro, creo, al parecer. Estamos a puntito. Mira. ¡Ah, no! Ya estamos... ¿Ya se abrió el chincue? ¿Ya es el chincue? A ver. Por favor, aclárenme esto, por favor. Muchas gracias. Eso. Yo creo que sí, mira. Con permiso. Vamos a este castillo. ¡Ay, castillos en las nubes! No lo había topado. Mira. Yo creo que ya de ahí nos vamos para allá al volcancito y de ahí para las nubes, ¿no? ¡Vámonos! Yoshi poniendo ahí sus banderas en todos lados. Reclamando lo que es suyo, demonios. ¡Mundo número cinco, muchachos! De aquí para el real. De aquí nos vamos al próximo castillo. ¿Cómo, demonios? ¿No? Ya se los había prometido en la otra. ¡Uy! Pasamos a la nievecilla, ¿no? La nievecilla. La nievecilla va a estar bien castrosa. Te lo aseguro. ¡Oh! La nubecilla esta nos va a dar en la madre. Aguado. Aguado. Ahí está. Perfecto. Ya no veo ni madres. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Aperte! ¿Ese cabrón me aventó un rayo? ¿Una madre así? Creo que sí. ¡Ah, la madre! Ese es más castroso que el lácteo original, cabrón. ¡Ay, güey! ¡Ah, viertebra! No, no es un rayo. Fue más como una pinche ráfaga de fuego. Es el diablo, muchachos. Es el diablo. Estuve a dos segunditos. ¡Ahí nos vemos, perrina! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí te quedas, papá! ¡No! ¡Pinches Shy Guy Ninjas, cabrón! ¡Eso! ¿Vieron cómo lo agarré con la maldita lengua? Yo estoy entrenado para eso y más, caramba. ¡Uf! A ver, muchachos, ven aquí. Necesito, necesito armas para defenderme de ese cabrón. Me fui corriendo, llorando como nena, muchachos. Pero es que, vean, estos Shy Guys son tranquilos, son personas de bien, chingos, que se dejan, se dejan golpear, se dejan ser alimento, demonios. Y, en cambio, esos son ninjas, los cabrones. ¿Ya vieron? ¡Llavecita, perfecto! Ni sabía que andaba buscando una llavecilla, muchachos. Hace un momento les iba a contar precisamente, cuando estaba en el castillo ahí dando pena, les iba a contar, muchachos, que qué difícil ha de ser, qué complicado ha de ser diseñar niveles, ¿no? Porque mucha gente hace, y hacemos videojuegos, porque me incluyo, en algún punto intenté hacer uno. Es complicado hacer un nivel, un jueguillo ahí que no afecte la jugabilidad, muchachos. Ay, no seas cabrón, es que, ¿por qué te apareces de nuevo, Rocky? Dwayne Johnson, pensé que tú y yo ya lo habíamos superado, demonios. Entonces, sí es como que tienes que tener variedad... ¡Ay, güey! Se casi me aplasta. Ven aquí, cabrón. Tú andas aventando piedras, ¿verdad, güey? Tienes que tener variedad para que entonces el sujeto que esté jugando no se aburra y no diga... No, no, este pinche nivel es lo mismo, es lo mismo. Por todo... Ay, güey, se rebotan estos cabrones. Tampoco me los puedo comer, qué triste, qué triste, rebota... Ah, rebotaban esos, ¿verdad? A ver, ven aquí, güey. Muchacho, pingüinito. Eso. Ven aquí, güey. Aquí, aquí. ¡Hop! ¡Shit! La llego muy lejos. Es que para arriba había ganchita, muchachos. Para arriba. Eso, ahí, ahí, ahí. ¡Upp! ¡Upp! No, no puedo. ¡Upp! ¡No! Es imposible, maldita sea. Bueno, vamos, vamos. Entonces, tienes que hacer un nivel entretenido que represente un reto, pero a la vez... ¡A la madre! Me estoy resbalando. El hielo. ¡Bonito hielo, muchachos! El nivel de hielo. ¿Por qué chingados? No, ¿por qué no? Hacemos un nivel de hielo que joda a todo el mundo. ¡Perfecto! No hay problema, demonios. Mira, justamente, justamente. Incluso los niveles castrosos que son complicados, tienes que hacerlos entretenidos porque si no, se te va la gente y dicen, ¡ah! Este juego, qué chingados. ¿De qué me estás hablando, mijo? ¡Espérate, perro! Entonces, ¿este es su objetivo? ¿Cómo aventarme y mandarme al demonio? ¡Mirá, mirá! Hasta los enemigos tienes que pensarlos de forma correcta, muchachos. Sí es mucho, la verdad, sí es un trabajo bastante, de mucha gente. Aunque, los que hacían los juegos de este, pues, de esta época, eran muy pocos. Bueno, aquí yo creo que ya tenían un poquito más de chance, ¿no? ¡Ah, no, no! Ya vi por qué pinche chingaderita está aquí, jode, jode. Bueno, mi modo. Entonces, les decía, tenemos que... Tiene que ser entretenido y en este punto, al menos en el Nintendo, o sea, el NES, este ya era Super NES. Y la verdad, fue una mejora impresionante gráficamente, muchachos. Estaba muy, muy... Fue, fue una revolución esto, muchachos. ¡Lárguense, lárguense de aquí! ¡Lárguense! Ah, mira, solo entre ellos se matan... ¡Ah, no seas cabrón! ¿Y cómo supones que haga eso, muchacho? Chinga, ¿te tengo que pegar, acaso? ¡Vale! ¡Ah, vaya, vaya! Sonaba lógico, pero yo no quise creerlo de esa manera. A ver, aquí. ¡Congelado, congelado! ¡Bom, bom, 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 muchacho! Aquí lo malo... Verteba. ¡Hop! Vientos. Verteba, van a hacer gastar mis huevirris. Y estos cabrones no se congelan, muchachos. ¡Ey! Mejor voy volando, porque si no, esta madre va a estar imposible. Vientos, 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 vientos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ahí está, perfecto. Ya estamos bien, estamos bien. Les decía que en el NES, el de Mario, creo, fue el primer juego. Solamente lo hicieron entre como 11, güey. O sea, son bastantes, pero para un juego que fue tan popular y estuvo... ¡En aquí! Eso. Ah, mira, se le quitó lo poderoso. Para ser un juego tan popular, muchachos, siento que sí fue muy poquito. ¿No creen? 11 personas, no manches. 11 personas. Ni para jugar Fall Guys, muchachos. Eso, mira, nada más ando muy genial. Estamos para jugar Fall Guys, necesitamos 60, cabrones, imagínense. Y 11, 600. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Este güey me va a matar. Este güey me va a matar porque no tengo nada. Ven aquí, ven aquí. Presta esto, presta. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hop! ¡Presta, papi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No eres nada sin tu nube, papá. No eres nada sin tu nube. Eres una vil porquería. Tú también. Tú también, como chingando. Vertebra. Una, necesito una más. ¡Una más! Eso. ¡No, hijo de tú! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! Eso. ¡Oh! ¡Oh! Eso. Necesitamos pasar por aquí, cabrón. ¡Ay! ¡Qué castrosos! Eso, eso. Ya me tragué a este cabrón. ¡Oh, hijo de su madre! Les digo. Les digo, muchachos. Ven aquí. ¡Ah! 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 Eso. Perfecto. ¡Ah, hijos de su madre! Mientras. Bueno, un poquito más de tiempo. Pero ya viste que me vinieron a saltar. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Shit! ¡Ven aquí! ¡Ya no! ¡Ah! 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 Esto está. Se está poniendo muy horrible, muchachos. ¡Ah, vértebra! Le hubiera hecho huevito. ¡Ah! ¡No creí en ti, perro! Entonces. ¡Ay, güey! Estábamos en el nivel este. ¡Ah! Necesitamos poner... ¡Ni modo chingues, man! Necesitamos poner un switch. Para poner todas esas cositas de... De... Que sean bloques fijos, muchachos. Pero bueno, bueno. Me cegó un poquito la nube. Y además la idea que traía de cómo construir un maldito juego. Se preguntarán qué juego hice yo. No sé. Intenté hacer una versión de Resident Evil en... En RPG, muchachos. ¡Ya ven! Es el género que necesita Resident Evil, muchachos. RPG, demonios. Pero no. Esto estuvo... Estuvo bien. En un juego que muchos conocen. De hecho, muchos... Un buen de personas. Hay comunidades para eso. Este... Hacen el... Juegos en el RPG Maker, muchachos. Al principio yo decía... ¡Ah! Pues... Está bien. ¡Ah! No le di. ¡Ah! No mal. Es que todos hacen biches juegos de... Ah, sí le di vientos. Todos hacen juegos de... Medievales y todo. La verdad quise innovar, muchachos. Quise verme... Así como un... Todo un... Un visionario, muchachos. Pero no... No lo conseguí terminar siquiera. Llegué a un... A un demo, por así decirlo. Pero, pues... O sea, no fue... No fue este. Al final cuando lo empecé a jugar dije... No, mamá. Me faltó esto acá. Me faltó esto por acu. ¡Ya! Me faltó un chingo de cosas. ¿Qué demon? Necesito un pingüinito. ¿Esta qué? Maldita sea un... ¡Tan pingüinito! ¡Ah! ¡La madre! Hijo de su madre. Necesito traer un maldito ping... Ven aquí, muchacho. Ven aquí. Tú deja de saltar, cabrón. Eso. ¡Uop! Eso. ¡Ah! ¡Shit! ¿Por qué sales para atrás, cabrón? Es que también tú. Agárrate fuerte, chingao. Una, dos y... ¡Uop! ¡Ay! Hijo de su madre. Tú por este pinche... Una, dos... Este va a estar cabrón. Este no lo voy a pasar. A ver, déjame inventarlo. ¡Vaya! Eso. Ahora sí. ¡No! ¡Maldita sea! Es que está imposible esta madre. Tengo que pasar. ¡Ah! Está perfecto. ¿Dónde estás, huevón? ¿Dónde estás, maldito pingüinito pestoso? ¡Chingada madre! ¡Neta! ¡Quítate! ¡Ah! Ya vi que puedo meter unos pinches... ¡Vale! ¡Vale, hijo de tu madre! ¡Vale, hijo de tu madre! ¡Y aquí cómo demonios no puedo subir! ¡Aquí acabó nuestra carrera, muchachos! ¡Vale, madre! ¡No entiendo! ¡Ni modo, ni modo, supongo! ¡Ah, la mamá! ¡Qué muy escastroso también tú! Estaba tomando un poquito de vuelo. ¡Caramba! ¡Y ya ni me dejaste terminar mi historia, güey! ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Es imposible! ¡Qué rayos se supone que tengo que hacer aquí, muchacho! ¡No llego! ¡No llego! ¡Para nada! ¡A ver! ¡Qué chinga! ¡Te puedo tratar de deducir! ¡Qué rayos! ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¡Por fin traje a este cabrón! ¡Pero no puedo! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Por dónde es! ¡No sé dónde voy! ¡Ya me perdí de este maldito lugar! ¡Qué rayos! ¡No he tocado! ¡Es imposible! ¡Es una especie de... ¡De...! ¡Ah! ¡Reto! ¡O algo así! ¡Qué rayos! ¡No llego! ¡Ah! ¡Shitballs! A ver, espérate, espérate. Creo que ya vi cómo es... ¡Oh! ¡Ah! ¡No le apreté! ¡No le apreté lo suficientemente rápido! ¡Venga, a ver sí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es que sí caigo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No llego! ¡Y si hay cosas arriba, muchachos! ¡Y si hay cosas arriba! ¡Ni modo! ¡Que me quede aquí, güey! ¡Qué tranza! ¡Esto sí es un verdadero reto! ¡Ay! ¡Shigero! ¡Maldito seas, mijo! ¡Maldito seas, Shigero Villamoto! ¡Ah, caray! No te entendí muy bien, pero la tuya, por si acaso. ¡No me vieron eso! ¡Estaba complicado! ¡Qué rayos! ¡Qué malditos rayos! Esto no era normal. Yo digo que ahí se les fue algo, ¿no? Supongo porque inclusive traté de traer al pingüinito para que me hiciera el... ¡Ándale! Quien sea qué chingas apreté, pero ahí está apretado, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, eh! ¡Vate, vate! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Ah! Afortunadamente... ...me dejaron cerquita. ¡Hijos de su madre, muchachos! ¿Qué onda? O sea, estos güeyes llevaron el nivel de hielo... ...estratosféricos, niveles horriblemente horribles, muchachos. No, es que yo pensé que ahí me iba a caer o algo así. O sea, resulta... ¡Ay, güey! ¡Órale, perro! ¡Ah, maldito Lakitu! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No! Es que justo voy hablando de que los niveles tienen que ser entretenidos y toda la onda y me salen... ...yo ya me largo, ¿saben? Me voy a ir bien pinche rápido, me vale madre. ¡Quítate, quítate! ¡Eso! ¡Yes! ¡Yes, madafoco! ¡Yes, madafoco! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Estaba un huevito, muchachos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No avientes nada, cabrón! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Cómo chingados! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Me espantó ese hijo de su madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate! ¡Eso! ¡Chequen de points! ¡Wey! ¡Están muy locos estos carnales! Yo pensé que estábamos hablando de algo más tranquilito. Y justamente... Mira, hay un... A ver, espérate. Es que se pasaron de lanza ahí, muchachos. La verdad es... Ese salto era imposible, muchachos. Digamos que... O sea... Porque soy un... Estoy impresionantemente... ...habilidoso, muchachos. Pero que si no... Miramos ahí, muerto, ¿eh? ¿Se los digo así? Espérate, espérate. Ahí voy, 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 voy. Aguántame, aguántame. ¡Ah! ¡Shit! Ahí sí la cagué. Ahí sí la cagué, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Este sí fue mi error. Espérate. ¡Ahí voy! Perfecto. A lo mejor ahí les faltó... Espérate, check it points. Si no... Aquí nos morimos. Ahí les faltó, por ejemplo, uno de estos. Mira, porque así... ¡Ah! ¡Inclusive hasta ahí sí llego! ¡Qué cabrones! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¡Uy! Ruego que me perdones. ¡Qué mala onda! Me vi ahí. Andabas tú viviendo la vida, las vacaciones. Y yo llegué a destruirte. ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy volando! ¡Yes! ¡Yes! ¡Lléguete! ¡Yes, muchachos! Ahora el problema es que creo que estoy varado aquí porque no hay nada. Ah, sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Con permiso. Ahí viene mi transporte. ¡Ah, la madre! Esto está, esto es otro nivel, muchachos. Esto es otro nivel de gandallismo de parte de los programadores. ¡Cágala! ¡Cágala! No hay problema, no hay problema, muchachos. No hay problema. ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! ¡Corre, maldito! ¡Maldito Shigeru! ¡Te pasas de lanza con tus niveles! ¡Pinche Shigeru! ¡Te pasas de lanza! Amigo, amigo, creo que tienes un pequeño problema. Yo no tengo la culpa de que seas tan noob. ¡Ay, güey! ¡Ay! Es que me fui como por unos pinches lados raros, muchachos. ¿Se dan cuenta? Mientras dame uno. ¡Uy! Como que no debía ir de ese lado. Ven aquí, carnal. Eso. Y aparte me da un huevirri, muchachos. ¿Ya vieron? ¿Me aventé? ¿Quién sabe por dónde? ¿Demonios? Agáchate, agáchate. ¡Ay! Ahí llegamos. Ah, mira. Entonces iba bien. Con el pánico. Tomándome por la mano. Así diciendo. A ver, carnal. Tú y yo nos vamos a ir a partir de ahora, ¿no? Todo con el pinche pánico. Como pinche loco demente. ¡Ay, güey! Pero estaba bien. Estaba bien. Iba bien, muchachos. No tengo tiempo para agarrar más monedas. Así es que me voy a ir de este lado. Espero no calabaciarla de nuevo. Porque eso sería muy triste. Porque aparte se está acabando esto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Muchachos. Esto es un reto. Esto es un reto. ¡Demonios! ¡Ah, no! No sabes, cabrón. ¡Uy! Yo salteé. Yo vi suelo y dije. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! Todavía nos falta. Todavía nos falta. Todavía no hay que cantar victoria. Ahí nos caemos. No hay problema. Yo ya sabía. Sabía. Los conozco. Los conozco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se acabó! Y también este capítulo, muchachos. Oye, estuvo raro. Estuvo locochón esta onda. Por poco, o sea, al Shigeru le zumbaron las chingadas orejas de que estuve maldiciéndolo todo el día al pobrecillo. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene de ser tan bueno en lo que hace el sujeto? Muchachos, aquí vamos a dejar este video. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo regresaré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia que ya nos estamos acercando al final. Al parecer solo hay seis mundos, si me apuras. Porque nada más sobra como un espacio para una pestañita más. Pero bueno, eso lo veremos en otro video, muchachos. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver. Perdóname, Shigeru, la vida. Pero te pasaste. Así que yo soy Chad, muchachos. Muchas gracias por su like, por apoyar a este canalito. Son lo mejor de la vida. ¡Ya me voy! ¡Bye!